Decirles es lo que quiero Decirles es lo que quiero Porque así se necesita Porque así se necesita Decirles es lo que quiero Que el que desee es mañanero Y allá los montes habitan Es pájaro carpintero En tierra de Tamaulipas ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Hablaré de improvisar Yo vengo de Tamaulipas Yo vengo de Tamaulipas Ahora voy a improvisar Ahora voy a improvisar Yo vengo de Tamaulipas, yo vengo de Tamaulipas, ahora me voy a improvisar Todos me van a escuchar, lo digo yo de Belintas, un aplauso se han de dar Pura gente muy bonita, que reque, que reque, que reque Con trovos de mi memoria, iguapangos regionales, iguapangos regionales Con trovos de mi memoria, con trovos de mi memoria Queremos hacer historia, por eso quiero contarles Que venimos de Victoria, tan solo para cantarles Que reque, que reque, que reque, que reque De los besos que dijimos De los besos que dijimos De los besos que dijimos No los vayan a olvidar No los vayan a olvidar De los besos que dijimos Bastante nos divertimos En este lindo lugar Con el gusto que vivimos Le vamos a continuar Que reque 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 Solo que mi mente peque, ya no cortaré más flores, ya no cortaré más flores, solo que mi mente peque. Solo que mi mente peque, ya no cortaré más flores, solo que mi mente peque. Solo que la Marta creje, pues oíganme bien señores, pues oíganme bien señores, se terminará el correque. Que reque, que reque, que reque, que reque.